Esta chica se casa con un hombre rico, pero es golpeada todo el día. Mientras está de mal humor, su suegra descarga su enojo con su nuera. Como no tiene parientes, está miedosa y no se atreve a protestar, solo puede llorar en silencio en la noche. Pero no espera que ella tenga una tía rica que se ha perdido por muchos años. La destacada trayectoria de la tía de Lyra hace temblar a su suegra. Esra constantemente elogia a su nuera por ser hermosa y buena, y dice que también está ansiosa por abrazar a su nieto. Su actitud cambia 180 grados, pero Lyra tampoco la expone. Para hacerse amiga de la tía de Lyra, Esra envía los ingredientes más caros para cocinar. Le dice al mayordomo que vigile a las criadas, y les pide que limpien los cubiertos una docena de veces. En la mesa de la cena, nadie se atreve a comer primero. Después de ver comer a Akkan, la señora Esra comienza a tomar el plato, pero todavía no se atreve a hablar, solo escucha en silencio a Lyra y su tía hablando. En este punto, Leile elogia el brazalete de Oun como hermoso. Oun dice que este es el brazalete que le dio su esposa, es su regalo favorito. Esra muestra una expresión complicada, pero solo puede tratar de mantener la calma. Lyra se levanta para servir comida a todos. Si es un día de semana, seguramente Esra regañará a Lyra para que no haga eso, pero hoy solo puede fingir que no ve. Extrañamente, la expresión de Oun de repente se vuelve seria. El anciano le dijo una vez que investigara a la tía de Lyra. Ahora que lo pienso, Oun pregunta cómo ocurrió el accidente ese año. Dada la influencia de la tía de Lyra, no debería ser difícil para ella investigar este asunto. A la pregunta de Oun, la tía responde con calma. Después de ese accidente, ella no acudió al lugar, pero envió a alguien a investigar. Finalmente recibió una notificación de que no hubo sobrevivientes en ese accidente. Al escuchar la explicación de su tía, Oun no dice mucho. Su propósito no es solo ayudar a Lyra a encontrar a sus seres queridos, sino también asegurarse de que Lyra esté a salvo. Después de eso, dejará que Lyra elija irse o quedarse. Según Atkan, el padre de Lyra es una persona de buen corazón. Fue a África a recaudar dinero para los pobres. Cuando se enteró del accidente automovilístico, no se atrevió a creer que esto fuera cierto, ni tuvo el coraje de acudir al lugar, para presenciar el terrible accidente de la familia de su hermano. Al final de la historia, Atkan dice frente a todos que, más tarde asumirá la responsabilidad de los padres de Lyra. Pase lo que pase ella cuidará bien de Lyra. En ese momento, suena el teléfono de Oun, se levanta para contestar el teléfono. En este punto, Eda ha regresado, al ver a la tía de Lyra, se queda atónita. Sin duda, a los ojos de los funcionarios locales, el clan de Atkan es muy elocuente. Mientras está en la oficina, Eda busca durante horas pero no puede encontrar el vídeo. La apariencia de la tía de Lyra es suficiente para aterrorizarla. Pero para esta mujer, los celos pueden volverla loca. Casualmente dice que al principio, cuando Lyra y Oun se casaron, pensaba que Lyra era solo una humilde sirvienta. La implicación de esta oración es probar que ella es mejor que Lyra, pero a Atkan no le importa. Si la boda no se hace correctamente, Lyra puede reorganizarla por completo. Ella preparará todo, pero ahora no parece necesario, porque los dos van a tener un bebé pronto, temen que no haya tiempo. Sintiendo la tensión en el aire, Eda usa la excusa de sentirse mal y se va rápidamente, todo su cuerpo temblando de ira. Se queja con su madre, Lyra antes tenía un perfil bajo, pero ahora de repente tiene una tía con antecedentes no simples. Incluso ella no puede compararse con Lyra. Cuando Eda se está volviendo loca, la tía llama a Lyra afuera, y le pregunta si es feliz viviendo aquí. Puede ver que hay personas en esta mansión que menosprecian a Lyra. Gira la cabeza para mirar a Oun, diciendo que mientras su esposo trate bien a Lyra, está bien. Si Lyra es intimidada, debe decírselo, se vengará de ellos. En la mansión, Esra le pregunta a Oun desde cuándo sabe esto, por qué no le dice antes la identidad de Lyra. Esto hace reír a Oun, burlándose de su madre que desde que aparece la tía de Lyra, parece que ha cambiado de opinión. Después de eso, Oun va a la oficina para preguntarle a su subordinado sobre el proceso de investigación, está investigando en secreto la identidad de Akhan. Pero cuando cuelga el teléfono, Lyra aparece de repente. Oun se siente confundido. Por suerte, Lyra no escucha el contenido de la conversación. Está a punto de irse cuando Oun la llama. Duda por mucho tiempo, cuando Lyra está confundida, Oun le pide a Lyra que le prometa que, en el futuro sin importar lo que haga, no se enoje con él. Todo lo que hace es desearla lo mejor, pero ninguno de los dos sabe que Eda está fuera de control. Ella piensa que el vídeo no existe, esa es la mentira de Oun para proteger a Lyra. Tiene la intención de decirle a Esra que Lyra es la asesina que mató a la hermana de Oun. Pero la madre de Eda teme la influencia de la tía de Lyra, y le aconseja a su hija que no actúe precipitadamente sin pruebas claras. En este momento, el subordinado se pone en contacto con Oun nuevamente, y le dice que después de preguntar en muchos lugares, todos dicen que la tía de Lyra es muy amigable, y no hay problema. Está a punto de sentarse, cuando su brazo se rompe de repente. Oun tiene un mal presentimiento, tal vez algo malo está por suceder. En este momento solo tiene a Lyra en su corazón, por lo que toma una decisión importante. La esclava no puede imaginar la repentina aparición de su tía perdida. La tía de Lyra es una multimillonaria, lo cual es bueno para Lyra. Al contrario de Lyra, su marido parece muy confundido. Él piensa que con la influencia de Akkan, ella puede encontrar fácilmente a Lyra. Justo cuando está a punto de expresar sus sospechas, de repente recibe una llamada telefónica. Después de mucha investigación, los subordinados piensan que algo anda mal con la tía de Lyra. Ella dice que nunca ha estado en la escena del accidente, pero hay una foto tomada en el extranjero. Oun duda durante mucho tiempo, al final, no tiene intención de decirle a Lyra sobre esto. Saca el brazalete y le pide a Lyra que se lo arregle. Necesita averiguar por qué su tía está aquí y quiere ver a Lyra triste. Después de eso, quiere hablar con Akkan en privado. Al ver que ella aún no lo admite, Oun saca la foto directamente. A la pregunta de Oun, Akkan lo mira, diciendo que conoció a su hermano entonces, pero tuvieron una disputa menor. Nunca piensa que será realmente la última vez que lo verá. Para no afectar la imagen de su padre en el corazón de Lyra, dice que el padre de Lyra estaba en ese momento ayudando a las áreas pobres y afectadas por desastres. Al mismo tiempo, Akkan también oculta el hecho de que ha estado en el extranjero por un tiempo. Oun no puede verificar la verdad de sus palabras. Akkan también sabe que la confianza de Oun no se puede ganar rápidamente, por lo que le dice que el tiempo lo demostrará todo. Afuera, la madre de Oun le dice a Lyra que no espere que una tía la haga lucir elegante. Nunca olvidará las raíces de Lyra, a sus ojos Lyra siempre será una sirvienta. Cuando Akkan y Oun llegan a la sala de estar, Ezra vuelve a cambiar de actitud. Es amable con Lyra e invita a su tía a quedarse unos días. Inesperadamente, Akkan dice que quiere llevar a Lyra a casa por unos días. Lyra mira a Oun expectante, Oun piensa en esto durante mucho tiempo, luego decide confiar temporalmente en la tía de Lyra, y acuerda dejar que Lyra regrese a casa para visitarla. Con la aprobación de Oun, Lyra se apresura a regresar a su habitación para recoger su ropa. Al ver la felicidad no disimulada de Lyra, Oun se muestra un poco reacio, pero no sabe cómo contenerla. Le pregunta a Lyra si su madre dijo algo justo ahora. Lyra responde que no es nada. En ese momento, la sirvienta llama a la puerta. Antes de irse, Oun le dice a Lyra que si necesita algo, debe decírselo de inmediato. Después de eso, Lyra está a punto de irse, y su tía le pide que se despida de todos. Delante de todos, Oun besa suavemente su mejilla. Leila bromea sobre la pareja que nunca han separado desde que se casaron. Pero cuanto más se acercan, más incómoda se siente Eda. Está sumida en el dolor, ahora su madre solo puede estar a su lado para consolarla. No son contra la tía de Lyra, ahora lo único que puede hacer Eda es calmarse. Aprovechando el tiempo de Lyra va de la mansión estos días, tienen que aprovechar esta oportunidad. Eda se pone un maquillaje hermoso, y glamoroso para llamar la atención de Oun. No mucho después de que Lyra deja la mansión, Oun se siente un poco incómodo. Él está constantemente mirando por la ventana y no tiene interés en hacer nada. Lyra siempre le prepara café, Oun se ha adaptado a este tipo de vida. Hasta ese momento, se da cuenta de que es muy difícil vivir sin Lyra. La sirvienta hace el café varias veces, pero aún así no es de su agrado. Oun levanta el teléfono y presiona accidentalmente llamar a Lyra. De repente se pone un poco nervioso, como un chico enamorado. Cuando suena la voz de Lyra, Oun trata de recuperar la compostura y pregunta. ¿Qué haces? ¿Has comido? Inesperadamente, el multimillonario se muestra frío cuando llama a su esposa, y no sabe qué decir. Para desviar la atención, Oun ha empacado su trabajo, pero aún no puede dejar de pensar en Lyra. En ese momento entra Eda y finge ser considerada, queriendo invitar a Oun a cenar. Conoce un muy buen restaurante nuevo, pero Oun ni siquiera la mira. Aún así, Eda todavía no quiere darse por vencida. Hablan durante decenas de minutos, pero Oun la ignora por completo. Al ver esta situación, Eda solo puede irse vergonzosamente. Anteriormente, cuando es hora de irse a la cama, Lyra cubra a Oun con la manta. Oun mira la habitación vacía, y no deja de repetir en su mente las pequeñas cosas que suele tener con Lyra. Quizás para los hombres, solo cuando pierden a una persona, se arrepentirán de no saber apreciarla. Oun entra en pánico y va a la oficina. De repente llaman a la puerta, cuando levanta la cabeza, descubre que Lyra ha llegado. Oun no puede ocultar su alegría, pero la siguiente frase de Lyra casi lo hace llorar. Todavía estoy acostumbrado a vivir aquí. Resulta que en casi medio año juntos, los dos desarrollan sentimientos el uno por el otro. Lyra le dice repetidamente a Oun que ha visto la mansión donde vivía cuando era niña. Además, trae consigo un reloj dejado por su padre. Es el recuerdo más importante para ella. Oun escucha en silencio, pero luego Lyra cambia de tema. Se lo da a Oun como agradecimiento por ayudarla a encontrar a su tía. En el próximo episodio, los sentimientos entre los dos se calientan rápidamente. La tía de Lyra llama a una persona misteriosa, y le dice que es difícil tratar con su esposo, parece que tiene un plan. ¿Qué opina de esta tía de Lyra? ¿Será realmente amable con ella o simplemente se aprovechará de ella? Deje sus comentarios debajo de la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo capítulo.